Una casa que pueda abrirse, cerrarse de distintas maneras, donde la prioridad siempre es el paisaje. Es una casa que pueda abrirse completamente y la idea se quede sin piel, donde los elementos que quedan a la vista son ya elementos muy técnicos que pueden pasar como elementos transparentes y la casa queda abierta totalmente, 360 grados para abrirse al paisaje. La casa está pensada de la mejor manera para que sea modular, pueda ser construida a gran escala. La casa es perfectamente bioclimática, hace buen uso de la luz solar, hace buen uso del agua lluvias. ¡Cali, civita! ¡Cali, civita! ¡Cali, civita! ¡Cali, civita!